Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido a Victoria H1111 Tarot. Hoy vengo a traerte las energías para este mes de mayo. Vamos a ver Libra, ¿qué viene para ti en este mes de mayo Libra? Vamos a cortar y vamos a ver qué te dicen las energías para este mes de mayo. Bien Libra, realmente ya estamos viendo aquí con esta carta el tener que lidiar esta semana con situaciones muy pero muy fuertes. Bien, esta carta nos está diciendo tener que tomar decisiones, tener que llegar a algo que querés hacer y pasar por algunos obstáculos para poder llegar a hacer eso que tanto deseas, pero esto no quiere decir que no lo vayas a lograr, al contrario, sí lo vas a lograr porque vas a tener la fuerza suficiente para poder hacerlo, tengas que luchar contra quien tengas que luchar. También a nivel laboral nos estás hablando de esta carta de que hay mucha gente a tu alrededor, mucha competencia, tenés mucha competencia, que hay gente que realmente es como que no te quieren ver bien, quisieran ponerte obstáculo en la parte laboral, te quisieran ver por allá abajo, realmente se sienten muy molestos con vos, es como que vos tenés una luz muy especial y eso les molesta y te están ahí observando. Y también esta carta me está diciendo que hay gente que te está espiando y quiere saber qué haces y qué no haces y cuáles son tus movimientos. Realmente vas a tener que lidiar con todas estas energías durante este mes de mayo, pero veo con la fuerza que vas hacia eso que vos querés, más allá que te pongan el obstáculo que te pongan. Seguimos con esta carta que es el 9 de basto y nos está hablando de observar las situaciones. De verdad es que te vas a enterar sin querer, ¿no? De estar muy intuitivo, muy intuitivo de saber quién sí, quién no, quién te miente, por qué te miente y saber que hay una situación desleal a nivel de documentos o a nivel laboral. En la parte que tiene que ver con lo sentimental, conexión y mucho fuego, ¿eh? En la parte sentimental, en la parte de pareja nos está hablando esta carta. Pero también a su vez nos está diciendo esta carta que vas a poder lograr con mucho esfuerzo, sí, mucho esfuerzo, situaciones que, bueno, que van a necesitar de que vos estés concentrado en esto, ¿no? Y también puede que nos esté hablando de que se tenga que arreglar algún tema de documentación o papeles con alguien del pasado. Como vemos, después la energía que nos sigue es la reina de espada. Y la reina de espada nos está hablando de una persona fuerte, intuitiva, que sabe lo que quiere, hacia dónde va y va a ser más mental que emocional. Y no se va a dejar amedrentar por todas esas personas que quieren ahí como bajarte, ¿no? No, al contrario, vas a lograr lo que vos decías porque vos sos una persona que sos muy inteligente, que pensás bien hacia dónde vas y lo que querés y te veo ahí fuerte, ¿no? Pero también te invita a que te tomes un tiempo de relax porque te va a hacer falta tomarte un tiempo, desconectarte de todo y también me dice que no te dejes para nada, que no te dejes para nada amedrentar porque veas que hay una situación injusta porque esa situación va a salir a la luz, vos la vas a develar y vas a lograr el objetivo que vos decías, por más que otras personas no lo quieran, vos vas a lograr eso que tanto decías en tu vida, tanto laboral, económico como emocional, ¿eh? Realmente empezó muy fuerte porque veo mucha envidia, mucha negatividad acá, ¿no? Tener que sacar muchas personas, abrir bien el ojo con respecto a documentación, temas de laborales, temas de trabajo, pero vos sos una persona que vas a usar más la mente que el corazón y vas a ir hacia donde tenés que ir sin mirar atrás. Vamos a sacar signos que pueden resonar contigo en esta lectura, que pueden ser compatibles o no durante este mes de mayo, a ver qué nos dicen los signos, ¿eh? Estamos hablando que podés lidiar con Leo o con un propio Libra o con vos mismo muchas veces porque cáncer, muchas veces Libra es un poco emocional, ¿no? Entonces, ordenar un poco y no dejarse llevar por eso, ser más mental, va a ser fundamental. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombres y apellidos, que tengas que lidiar con este tipo de personas que puedan tener este nombre y apellido o apodo. La E, la L, la C, la H, la R, la B larga, la T, la O y la A. Y de paso quiero invitarte a que si querés una lectura gratis de tres preguntas conmigo, te podés suscribir a mi canal secundario Victoria H1111 Tips y poner el último video, yo quiero participar y estarías participando en el sorteo que se hará esta semana. Bien, si te gustó esta lectura, espero tu like, tu comentario, les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto.